Mira más rápida Yo creo que eso va chupeta Vale, eso va bien Acabo de ver un pedazo de bicho Grandote encima del tejado Vale, a ver como Hacemos esto ahora A ver, dime que puedo comprar esto No se puede hacer eso Llevando esta arma ¿Por qué? ¿Y si me cambio la escopeta? Ah, la escopeta Si que me la cambio así la pistola y ganó Pues nada Vale, bien ¿Y esto? Vale, vamos a ver como aguantamos ahora Os prometo que es la primera vez que juego Ya habéis visto que he acabado de empezar Esta arma la verdad parece fuerte Uy, con eso tengo que ser menos tacaño A la hora de proteger Encima tira una mierda, que se quede en el suelo Oye, oye ¿Dónde vas tú? Bien ¿La mugre esta me hace quitar vida o qué? No Vale, hay otro Ahí otro Arriba Vale, recargamos que esto es un poco lento Nada de cargar ¿Estos son los mismos que antes? Sí, porque valen 60 Que me parece que son más fuertes ¡Punición, hito, munición! Vale, bien Solo vienen por ahí, no sé por qué Recarga, hijo mío A ver la pistola A ver qué tal va todavía No, es que la pistola pega Es que la pistola pega todavía La pistola le da Vale, vale, ahí Bien, bien, bien Muy bien No pensaba que esto de momento era tan fácil A lo mejor es porque estoy jugando solo Y vienen menos también A ver Estoy jugando solo porque bueno Como estoy subiendo cosas a internet Precisamente un vídeo del Call of Duty Ghost No puedo conectarme porque mi internet es una porquería Pero de momento esto pinta bien ¿Esto sigue taladrando o qué es lo que pasa? A ver ¡Ostras! Oye, porque tú no te mueres ¡Ostras! Que este es más grande Este es más grande Ya decía yo que no se moría Bien, bien Dinerito mío A ver Para vosotros pistólicas, ¿no? Ya está nuestro amigo ahí arriba Seguimos con la pipa Si me pongo en el residuo eso del suelo Me quita pupa Así que no puedo poner Se ve que ahí uno se ha vuelto tonto ¡Ostras! 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 ¡Quieto! 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 ¿Cómo botan los aliens? Oye, por el momento este modo de juego no está nada mal O sea, a mí me... Yo creo que la gente que podría pensar que es aburrido O Gears of Wars O lo que queráis Pero está muy chulo de momento, ¿eh? De momento no me parece nada aburrido Bien Puntos para gastar Ahora lo recojo Ha ascendido su rango Supongo que soy nivel 3 Un punto, vale Un punto, vale Voy a hacer la zona de explosión más rápido Explosión mejor para aumentar el daño Vale, a ver ¿A dónde te movemos a ti ahora? Vale, aquí Se ve que son varias zonas Guay Colocamos aquí esto Se ve que tengo el resto de 6.000 Así que voy a poner un I.M. aquí ¿Y esto costará pasta? ¿No? 750 Y si la suelto, ¿qué pasa? Ah, vale La gastas ya para todo el rato Perfecto ¿Tiene munición infinita? No Tiene 983 Lo pone Ostras, no puedo pararlo No puedo pararlo Y eso que tengo un moquillo en la nariz Ostras, no se muere, no se muere Vale, muerto Quita, quita No me deja ver No me deja ver Su madre Su madre No me deja ver Dito sonarme Dito sonarme Uy, que tengo mocos Perdonadme, chaval Ay, 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 ay Me estoy muriendo Me estoy muriendo Me has pillado Sacándome las mangas O sacándome, no Sonándome Qué asco de bicho Más pesado Vamos a utilizar la torreta Joder Es que no veo una mierda No veo una mierda No, esto no puede ser Más munición Más munición Vale Tengo un bicho aquí ¿O qué pasa? Tengo, tengo, tengo No pasa nada Es que tengo Ostras, ¿y esto que no lo reparo? A ver, ¿yo soy tonto o soy tonto? Ostras, un explotador Ostras, mi madre Me mata, me mata, me mata No puedo repararlo No puedo repararlo Ah, no, que está trabajando Yo pensaba que había que repararlo Vale, que retrasado Perdido soy ¿Se ha quitado el bicho? Vale, se ha quitado el bicho Ahora ya puedo ver Bien, ahí va Ostras, el grande, el grande, el grande El grande, el grande, el grande Bien, muerto Me quedan 23 balitas de nada La verdad es que esto no viene nada mal Meteoritos Meteoritos ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que viene un bicho más fuerte o qué pasa? Sí Eso quiere decir que viene un bicho asqueroso O sea, los meteoritos son ¿Y este bicho explotador? Ostras, mi madre Mi madre, mi madre Que explota Que explota Los desgraciados Que explota Los desgraciados Que explota Mi madre, mi madre Que estos explotan Que estos explotan Que estos explotan Estos son Hay escorpiones Ahí, ostras Ostras Que me muero Que me muero Que me muero Que me muero No me vuelve a ceder una baba pegajosa Que me cago en su... Bien Suelta mi... Mi eso Voy a pagar 750 Una mierda Alá Necesito dinero O sea, tengo 6.000 Que es el tope Así que Ahí Y ahí Y este Es un buen gameplay La verdad No pensaba que esto Iba a ser así Pensaba que moriría Más rápido Pero esto es diferente No es como el cador O sea, no es como la zombie Vale, bien Bien, matamos Y eso ¿Quién me lo ha tirado? Solo quiero saberlo ¿Eso es un escorpión O qué es lo que pasa? ¿Eso es un escorpión asqueroso De esos? Mira dónde está Vale Vamos a ver Hasta otro sitio ¿Esto qué es? Vale Uy, vamos hasta allá Lo que no sé Es cómo recuperar vida Vale, la verdad es que Con solamente acabar De empezar a jugar Ya más o menos Tengo una idea De cómo se hace todo esto Vale Vamos a pillar Un I.M. aquí Quita, quita Lo que no sé Es cuánto Dura Aquí tengo una torreta Por 750 A ver, voy a comprobarlo De momento lleva dos Tres Ha tirado cuatro Que no ha servido Vale Tira cuatro Claro Como en el Como tienen los Esos los huecos que tiene ¿Dónde te crees que das tú Chaval Que te he visto La verdad es que Esta arma que me he pillado Es buenísima Es muy, muy buena Y no sé ni cuál es No gastes dinero En dos minutos Vale, voy a ver Si consigo hacer eso Joder Es que tienen el dinero A tope Aunque no sé Para qué sirve el desafío Pero bueno Como tampoco es que esté Muy agobiado A no ser que necesite munición Claro está Así que voy a utilizar Más la pipa Bien peloticas Ahí, 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 ahí Este es rápido Este es Ah, este es grande Vale Vale, vale Ahí Vale, ahí Vale, ahí, ahí Me cago en su madre Me cago en su madre Vale, vale Ya está Oye Bicharraco Esqueroso Vale, vale, vale Quita, quita, quita Que no Vale, vale La pistola No ha sido buena idea Y menos si está el golfo este Ahora disparándome Vale, quedan 35 segundos ¡Ostras! ¡El explotador! ¡El explotador! Me cago en la madre Yo no sé cuánto durará esto Esto que estoy en el suelo No sé cuántas veces pasa Vale, vale Acaba de caer ahí Un super rayo Que no sea un bicho Que no sea un bicho Ah, no Que son los esparadrapos estos Asquerosos ¡Qué asco de bicho! Ahí, quita Quítate de mi 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 excavadora Nada, que quedan 10 segundos Para no gastar dinero Esto sería difícil Si fuéramos catalanes No consegu... Este, si eres catalán Este desafío No lo consigues ¡No! Si eres catalán Lo consigues Eso Vale Has recibido un punto Ah, sirve para conseguir puntos Vale, pues me voy a jugar 5 puntos más de munición Por cargador Perfecto Vale, y se ve que la pistola Es un arma obligatoria ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.